Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo, pues, oiga. Venimos a contarles más cosas del campo, del sur y para acá. Fíjese que, bueno, para el invierno, para acá, sufrimos hartazos, con las lluvias, las inundaciones, todo. Y los animalitos también que tiene uno, pues, oiga. Fíjese que los animalitos para acá, con los fríos, con la falta de pasto, con todo eso, se debilitan mucho, hartazos, pues, que se caen algunos. Y resulta que acá nosotros usamos un ingenio para ayudar a los animalitos. Y dije, que acá tengo un vecino yo, que estuvo parando una vaca, oiga, como un mes. Al final se le murió la cuestión, pero, bueno, por, no se quedó el hombre por los intentos, ¿no? Fíjese que nosotros le hicimos una cancioncita a todas esas vacas que se caen, oiga, de Flaca, y esta cancion se llama, Pobre de mi vaca Flaca. Salió Cueca, dije usted, también. Y, como ya vimos el punteo por abajo, ahora le vamos a hacer el punteo por arriba. Vamos a darle un momento. Vamos a darle un momento. Señores, voy a contarles la historia de mi vaca Flaca. Pobre de mi vaca Flaca, me amaneció un poco indeble, pa' para ir a la mañana, tuve que ponerle un teque. Pa' para ir a la mañana, tuve que ponerle un teque. La fuerza es mi vaca Flaca, por mientras yo le doy pardo, pa' que tenga un poco aguante, tengo que ponerle un calcio. Pa' que crezca pasa en la loma, que vuelan pajaros negros, ya se me murió mi vaca, y me la llevo en el invierno. Ya se me murió mi vaca, y me la llevo en el invierno. Murió en medio de un potrero, reflauta y la costa grande, te la comieron los perros, la crezca que andan pragarse. Te la comieron los perros, la crezca que andan pragarse. De crezca pasa en la loma, que vuelan pajaros negros. Gracias.